El 6 de junio de 1944 fue el día D, el día en el que las tropas de los aliados desembarcaron en Normandía para enfrentarse a los nazis y abrir el segundo frente occidental. Esta acción bélica de los aliados ha pasado a la historia y los países capitalistas han vendido el desembarco en Normandía como la acción más importante y decisiva de la Segunda Guerra Mundial. Pero, ¿realmente fue así? ¿El desembarco en Normandía fue la acción más importante de la Segunda Guerra Mundial y la batalla que condenó a los fascistas? En este vídeo os voy a hablar acerca de la mitificación que han hecho los capitalistas y los anticomunistas del desembarco en Normandía para reducir el grandioso papel de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Vamos con el vídeo, esto es Red Planeta, ¡comenzamos! Antes de empezar, os quiero recomendar que veáis los vídeos contra la falsificación de la historia de la Segunda Guerra Mundial, el pacto Ribbentrop-Molotov y el 76 aniversario del Día de la Victoria que los podéis encontrar en la descripción del vídeo, para de este modo comprender mejor este vídeo. Primeramente, quiero aclarar que la intención de este vídeo no es tanto hablar de la preparación, ejecución y desarrollo del desembarco en Normandía, sino que la misión de este vídeo es desmitificar la propia operación que llevaron a cabo los aliados en las playas franceses. Dentro del plan anticomunista del imperialismo de desprestigiar a la Unión Soviética y de falsificar el papel del ejército rojo en la Segunda Guerra Mundial, está presentar el desembarco en Normandía como la operación más importante de la guerra. Esto tiene un objetivo claro, omitir las batallas decisivas que se dieron en el frente oriental, suprimir las victorias decisivas del ejército rojo y, sobre todo, esconder la victoria de la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial. Objetivamente, películas como Salvar al Soldado Ryan o los videojuegos como Medal of Honor, Call of Duty y demás, han ayudado a que la gente piense que los países capitalistas derrotaron a los nazis y que la Unión Soviética no fue el vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Sé que es muy fácil tergiversar y por eso me quiero adelantar diciendo que no menosprecio la valentía y la erudicidad que mostraron los soldados aliados que desembarcaron en Normandía, ya que consiguieron una victoria muy importante para los aliados. Sin embargo, quiero aclarar que el desembarco no fue la acción más importante de la Segunda Guerra Mundial. Además, como comunista, me es imprescindible explicar las condiciones que rodearon al desembarco y, sobre todo, es menester hablar de los entreactos que precedieron a la operación angloamericana y canadiense. Los países capitalistas llevaban mucho tiempo queriendo acabar con el poder soviético, que no hacía otra cosa que reforzar el socialismo en el territorio soviético y aumentar su influencia entre las masas obreras, campesinas y populares en los países capitalistas. La lucha de clases se agudizaba con fuerza en los países capitalistas y en las colonias. Por esa razón, los países capitalistas intentaron agotar todas las vías para acabar con la URSS antes de recurrir a la guerra. Vemos, pues, cómo los países capitalistas auparon a los fascistas y a los gobiernos reaccionarios durante los años 20 y 30 en Europa cercando a la URSS. De la misma manera, la política de aislamiento político y bloqueo económico formaban parte del plan para ahogar al Estado soviético. El plan imperialista en la URSS debía ser distinto, más sutil. Esto es, los capitalistas no podían organizar una contrarrevolución violenta de la nada. Debían apoyarse en la oposición y en el revisionismo para dañar a la Unión Soviética. Pero el Estado soviético continuó adelante en su labor de edificar el socialismo y no cayó en las provocaciones imperialistas, ya que sabían que aquello daría la ración material a los capitalistas para unirse y declararles la guerra abierta como ya lo hicieron en la guerra civil rusa. La crisis económica del 29, el auge del fascismo y las agresiones que cometieron, dejaba entrever la posibilidad de una guerra total entre el mundo imperialista y el socialista. Debo decir que los capitalistas y los fascistas estaban unidos por el sentimiento anticomunista. Aunque hoy, si intenta equiparar al comunismo con el fascismo, los fascistas protegían los intereses de los grandes capitalistas a la vez que arrebataban los derechos democrático-burgueses a las masas trabajadoras. Al fin y al cabo, el fascismo no es más que la dictadura abierta y terrorista del capital financiero. No hay más que ver los sucios negocios que realizaron grandes empresas capitalistas como Siemens, Kodak, Hugo Boss, IBM y demás con el régimen hitleriano. Además, el olvidado pacto de Múnich que firmaron Reino Unido, Francia, la Italia fascista y la Alemania nazi en 1938, oficializó los intereses comunes que tenían los fascistas y los capitalistas. El objetivo del imperialismo era claro, acabar con los soviets. Pero hay que comprender que el propio imperialismo consta de contradicciones que a la postre determinaron el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, el bloque angloamericano-francés y por el otro, el bloque anticomunterm, formado por Alemania, Italia y Japón. Aquí Stalin jugó muy bien sus cartas y con el pacto de no agresión con Alemania, obligó a los fascistas a descoordinarse y que Japón atacara sola a la URSS. Es más, la Alemania nazi, para amenazar directamente a la URSS, adelantó oposiciones e invadió Polonia con el apoyo de las clases elitistas y terratenientes de Polonia. Aquello hizo que Reino Unido y Francia declararan la guerra a Alemania comenzando la Segunda Guerra Mundial. Pese a declarar la guerra, Reino Unido y Francia lo hicieron simbólicamente, pero los fascistas no dudaron e invadieron Francia y atacaron a los británicos. Francia cayó, pero los británicos defendieron sus cielos y obligaron a los nazis a echar por tierra la idea de una invasión marítima a Gran Bretaña. A partir de ese momento, los fascistas pusieron sus ojos en la misión lógica que les tocaba cumplir, atacar a la URSS. De este modo, tras invadir a los países balcánicos y a Grecia, los nazis ejecutaron la Operación Barbarroja para invadir a la URSS. Voy a pararme en este punto para aclarar que en la Segunda Guerra Mundial existieron distintas disputas y contradicciones que dieron una importancia muy grande a la guerra. Por un lado, la disputa entre el viejo capitalismo o el capitalismo clásico, que representaba la dominación democrático-burguesa del capital, y la dictadura abierta y terrorista de la burguesía, que era el fascismo, por acaparar el control del mundo imperialista. Por otro lado, estaba la mayor lucha de todas, la lucha de clases. Esto es, la lucha entre el modelo socialista y el capitalista. Aquí la oligarquía financiera se valió del fascismo para intentar acabar con la URSS, que lo que almente hablando, usaron a los fascistas como su grupo de choque contra el poder soviético. Bien, he explicado los antecedentes de la guerra y de cómo se desarrolló la lucha entre el capitalismo clásico y la Unión Soviética contra el fascismo. Ahora voy a desmitificar el desembarco en Normandía. Como he dicho al principio del vídeo, mitificar el desembarco en Normandía forma parte del plan del Pentágono y, sobre todo, del mariscal estadounidense Marshall para desprestigiar a la URSS y falsificar la historia de la Segunda Guerra Mundial para presentar las acciones de los capitalistas como decisivas para ganar la guerra. Pero hay que tener en cuenta que el desembarco en Normandía se realizó en 1944, cuando el ejército rojo estaba expulsando a una velocidad increíble a los fascistas de la URSS y avanzaban firmemente con la intención de llegar hasta París. El giro decisivo en la guerra fue la batalla de Stalingrado, en la que los soviéticos ganaron la batalla más sangrienta de la historia. Pero no solo eso. Desde 1941, la URSS estaba combatiendo sola en el frente oriental a los fascistas y los países capitalistas. Su pretexto, que no estaban suficientemente preparados, no quisieron abrir el segundo frente en Europa. ¿A qué se debe esto? Los países capitalistas barajaban dos opciones. En el mejor de los casos, el poder soviético caería, que era su enemigo natural de clase, y volverían a llegar a acuerdos con los fascistas como lo hicieron en Múnich o como lo hicieron con el gobierno de Franco en España, dejándola sobrevivir. Y, en el peor de los casos, los soviéticos derrotarían a los fascistas, pero se desgastarían enormemente haciendo que los capitalistas pudieran lanzar una ofensiva contra el fascismo y salieran de la guerra como los vencedores, como los organizadores de la nueva Europa y en disposición de ir eliminando el poder a la Unión Soviética. Además, en los dos casos, Europa Occidental reduciría la influencia comunista y serviría para imponer el modelo capitalista clásico salvando, en teoría, el modo de producción capitalista en los países europeos históricamente capitalistas. Si tanto alaban los anticomunistas el desembarco en Normandía, y si tanto hablan de su espíritu antifascista, ¿por qué no abrieron el frente en Normandía cuando la URSS estaba sufriendo la Gran Guerra Patria? No lo abrieron, ya que cuando los fascistas estaban apoderándose de los territorios soviéticos, abrir el frente en Europa Occidental supondría entorpecer el avance fascista y debilitarles, lo que daría alas a la URSS. ¿Por qué los países capitalistas hicieron caso omiso a los constantes llamados de Stalin para formar una alianza antifascista? El enemigo objetivo de los países capitalistas era la Unión Soviética, y no hay más que ver cómo en los años 30 hablaban de Hitler como el paladín que iba a defender los valores europeos del bolchevismo, o cómo el ministro exterior ex británico Robert Anthony Eden dijo a la vuelta de una visita a la Alemania nazi en 1938 que Reino Unido esperaba que Alemania atacara a la URSS. ¿Por qué tardaron tanto en abrir al segundo frente occidental? La intención era dejar sola a la URSS, y esperar a que los comunistas y los fascistas se mataran entre ellos para posteriormente los capitalistas alzarse como los nuevos reyes del mundo. El frente en Normandía se abrió por una clara razón, impedir que el ejército rojo liberara toda Europa del fascismo, e impedir que las masas populares de los países invadidos por los nazis, al ser liberados por el ejército rojo, optaran por proclamar repúblicas populares como pasó en Europa del Este. Si contextualizamos, para cuando se realizó el desembarco en Normandía, los soviéticos derrotaron a los fascistas en Stalingrado y en Kursk, y estaban organizando la Operación Bagration para recuperar el territorio soviético invadido durante la Operación Barbarroja por los nazis. Es más, casi un mes después del desembarco en Normandía, los soviéticos ejecutaron la Operación Bagration. Para comprender realmente que el desembarco en Normandía no fue tan decisiva como lo pinta Estados Unidos, lo mejor es acudir a las memorias de los altos cargos nazis para darse cuenta de lo que realmente les preocupaba en el verano de 1944. Por ejemplo, Guderian afirmó lo siguiente en su libro Recuerdos de un Soldado. Mientras que en el frente de Normandía, las unidades de vanguardia de los aliados occidentales desplegadas se disponían a romper nuestro frente desde la cabeza del puente tomada por ellos, lo que nos creaba una situación en extremo difícil, en el frente del este tenían lugar acontecimientos que habían de acelerar de modo directo la horrible catástrofe. Este testimonio del coronel general nazi dice mucho acerca de qué pensaban los nazis sobre el desembarco en Normandía y cuáles eran sus preferencias en la guerra, el frente del este. Tras la victoria ganada en Normandía, los aliados entraron en Europa por Occidente y a partir de ahí realizaron 338 acciones bélicas y destruyeron 176 divisiones nazis. No obstante, las acciones bélicas en el frente oriental ascendieron hasta 1418 y el ejército rojo consiguió destruir 607 divisiones nazis. Además, los nazis apostaron en el este el 62% de sus tropas, mientras que el resto, esto es, el 38%, se encontraban disgregadas entre el norte de África, el sur de Europa y en el segundo frente occidental. Los datos muestran claramente el peso de la URSS en la Segunda Guerra Mundial y que los esfuerzos del ejército rojo para vencer a los nazis fueron mayores que las que realizaron los capitalistas. Repito, no quito ningún mérito a las hazañas que consiguieron los soldados aliados, pero se debe hacer justicia y dar al César lo que es del César. Todos los planes capitalistas de que los soviéticos fueran derrotados por los fascistas se fueron al traste en Stalingrado. Pero es que también la idea de que el ejército rojo se debilitara por los duros combates contra los nazis fue desechada tras el combate de Kursk y después de que Stalin hiciera desfilar por Moscú a casi 60.000 nazis mostrando al mundo entero su superioridad y que estaban dispuestos a liberar a Europa entera del fascismo. Hasta la contraofensiva soviética en la guerra, los aliados no quisieron aliarse con los soviéticos, pero después de que el ejército rojo consiguiera esas victorias, decidieron aliarse. Pero con una única intención, supeditar los planes del Estado Mayor Soviético y que no actuaran unilateralmente, ya que verdaderamente temían que la URSS fuera capaz de liberar Europa ella sola. Ese temor empujó a los países capitalistas a ceder y cambiar de estrategia por una alianza antifascista con la URSS para abrir el segundo frente occidental, ya que con esa alianza ellos se garantizarían de que la URSS haría retroceder a los nazis desde el este y que ellos harían lo mismo desde el oeste, asegurando la misión de impedir el avance comunista por toda Europa. Si bien el desembarco en Normandía fue una acción clave estratégicamente hablando para dislocar las fuerzas nazis, las acciones soviéticas fueron las decisivas. La victoria soviética en la batalla de Stalingrado, la victoria soviética en Kursk, la operación Bagration, la ofensiva del Vístula Oder y la victoria soviética en la batalla de Berlín, fueron las acciones bélicas decisivas que hicieron que las fuerzas antifascistas ganaran la guerra. El desembarco en Normandía, la batalla de Midway o la batalla de Monte Cassino, fueron batallas que sirvieron para debilitar a los nazis, pero objetivamente hablando, no fueron las que aplastaron a los nazis. Fue el ejército rojo y las victorias en las batallas que acabo de mencionar las que aniquilaron a los nazis y permitieron que en el Reichstag ondeara la bandera de la URSS. Resumiendo, ¿fue entonces el desembarco en Normandía la clave para derrotar a los nazis? Aportó a la causa, pero no fue decisiva. La verdadera razón que subyace en la apertura del segundo frente occidental es que el ejército rojo no llegara hasta París. De este modo, cualquiera puede concluir que los países capitalistas temían el potencial bélico de la URSS y la posibilidad de derrotar al fascismo por ellos mismos en Europa. Hollywood ha hecho mucho daño a los jóvenes y a la sociedad en general, ya que uno acaba creyéndose lo que ve en las películas y se cae en la falsificación de la historia. Pero, la historia es objetiva, los datos se encuentran ahí, y las acciones decisivas del ejército rojo pueden compararse con las victorias que cosecharon los capitalistas en la guerra y de ahí concluir qué batallas fueron las decisivas y quién ganó la guerra. ¿Qué os ha parecido el vídeo? ¿Os ha gustado? ¿Os gustaría que hiciera un vídeo hablando de alguna batalla en concreto o alguna otra guerra en la que tomó parte el ejército rojo? Hacérmelos saber en los comentarios y sugerirme nuevos temas para que traten futuros vídeos. Dar like si os ha gustado el vídeo, si sois nuevos suscribiros al canal y seguirme en las redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde subo nuevo contenido a diario. Esto es todo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Salud camaradas!